... Pues con esta sintonía damos entrada ya a esta segunda hora... ...que cada jueves dedicamos a la música, a los artistas, cantantes, grupos... ...trios, etcétera... ...saben ustedes que hemos titulado y por eso ponemos este título de Belinco... ...el programa es de Belinco Radio... ...y esta noche con invitados de lujo... ...una cantante a la que nosotros le tenemos mucha admiración... ...y mucho cariño la verdad, dicho sea de paso... ...una cantante con la que hemos contado en varias ocasiones en nuestro programa... ...incluso exteriormente que también actuó en el restaurante Mi Niño... ...cuando hacíamos el programa en la calle... ...ahora ya hablamos con ella, también viene acompañada esta noche... ...porque ella como cantante, que no he dicho el nombre... ...es conocida de todos ustedes, es Ana Kenia Suárez... ...y viene en compañía de Borja Santana... ...y yo antes le decía, es más feo, la verdad que es más feo que ella... ...pero bueno... ...pero entonces ellos han formado un dúo del que me gustaría que hablaran un poco... ...este dúo Clave de Dos, ¿no? Así es Paco, muchas gracias por invitarnos, muy buenas noches a todos los oyentes... ...pues bueno, como ya bien ha dicho, somos el grupo Clave de Dos... ...este proyecto comenzó hace un añito justamente... ...ya se mató un año, en abril del año pasado... ...y surgió pues, a los dos nos gusta la música... ...encima de la casualidad somos parejas, no tenemos los mismos gustos... ...pues qué mejor que unificarlos y hacer un grupo, pasar más tiempo juntos... ...y encima pasarlo bien si podemos... ...y que salga Clave de Dos hacia adelante... ...estupendo, oye, además yo le he dicho feo y es su pareja... ...o sea que un poquito de cuidado me tenías que haber dicho Ana... ...no, yo no soy celosa, no te preocupes... ...que por eso, por la parte que me toca, gracias... ...hombre, es que si yo voy a ser más guapo que ella... ...más guapa, entonces está difícil la cosa... ...todas las cosas difíciles porque la verdad que Ana es una chica muy, muy guapa... ...eh, una cosita, yo recuerdo... ...y es una pregunta que les hago por el título que tienen ahora como dúo, Clave de Dos... ...que yo creo haberles presentado con otro nombre... ...pues sí, pues justo nuestros comienzos... ...eh, teníamos el nombre de cerrado por vacaciones... ...algo sí, sí... ...pero eran más los problemas que nos traía el nombre... ...que los que nos daba el grupo... ...entonces lo que hicimos fue hacer un pequeño cambio... ...porque al ir a tocar a distintos lugares... ...pues la gente se pensaba que el negocio estaba cerrado por vacaciones... ...y entonces esa noche si no iba nuestra familia pues no aparecía más nadie... ...porque la gente en los meses de a partir de junio hasta agosto... ...pues pensaban que el lugar estaba cerrado... ...claro, pones un cartel y ahí incluye cerrado por vacaciones... ...lógico que se lo pudieran pensar... ...no nos quedó otra que abrir... ...ya abrimos, se nos acabaron las vacaciones y tuvimos que abrir... ...estupendo... ...y las canciones que son composiciones propias... ...son canciones ya conocidas... ...ahora mismo estamos trabajando con versiones... ...porque ahora mismo se está moviendo tanto en los locales... ...como es lo que la gente conoce... ...la gente es lo que escucha en la radio todos los días... ...y es lo que la gente canta y le gusta... ...también trabajamos nuestros propios temas... ...que trajimos también hoy uno por aquí para que lo vaya conociendo la gente... ...pero trabajamos de todo... No, es lógico que versionando... ...títulos ya conocidos... ...te introduces mucho mejor en el mundo del espectáculo... ...esta es la verdad, ¿no?... ...porque la gente escucha... ...ya algo conocido... ...pues ya vamos con un primer tema... ...creo que... ...para que ya les escuchen nuestros oyentes... ...vale... ...ya lo han dicho... ...vamos con un tema muy conocido... ...Santa Lucía del Gran Miguel Río... ...esperamos que les guste... ...y que... ...si están en casa y se animan a cantar... ...pues que los oigamos aquí en la radio también... ...vale, perfecto... ...a menudo me recuerdas a alguien... ...tu sonrisa la imagino... ...sin miedo... ...invadido por la ausencia... ...me devora la impaciencia... ...me pregunto si algún día... ...te veré... ...ya sé todo de tu vida... ...y sin embargo... ...no conozco ni un detalle de ti... ...el teléfono es muy frío... ...tus llamadas son muy pocas... ...yo sí quiero conocerte... ...y tú no a mí... ...por favor... ...dame una cita... ...vamos al baile... ...entra mi vida... ...sin anunciarte... ...abre la puerta... ...cierra los ojos... ...vamos a vernos... ...poquito a poco... ...dame tus manos... ...y ante las mías... ...comodo ciego... ...santa Lucía... ...oh Santa Lucía... ...oh Santa Lucía... ...a menudo me recuerdas a mí... ...muchas gracias... ...gracias... ...un tema precioso... ...un tema que a mí me encanta... ...aparte que soy... ...seguidor de Miguel Río... ...eh... ...vamos a ver... ...para elegir las canciones... ...¿tienen muchos problemas... ...o cada uno da una opinión... ...o cómo se... ...se la organizan ustedes... ...a la hora de elegir los temas... ...eh... ...normalmente siempre... ...tenemos el mismo gusto... ...por la suerte que tenemos nosotros... ...pero es el público... ...el que te lo pide... ...tú siempre puedes tener... ...un repertorio... ...pero siempre es el público... ...a la que ves... ...que la gente más anima... ...a la que la gente más canta... ...más baila... ...esos son los temas... ...que siempre tienes que tener... ...ahí pendiente... ...y siempre puedes intentar mejorar eso... ...más que abarcar mucho... ...es... ...centrarte en los que tienes... ...y hacerlo bien... ...claro... ...por eso decíamos anteriormente... ...temas conocidos... ...que... ...que es... ...como una carta de presentación... ...por supuesto... ...no... ...si... ...es un poquito también... ...que llega todo... ...a la gente que nos sigue... ...porque nos pueden seguir... ...de gente... ...ya un poquito ya... ...en edad avanzada... ...esta gente joven... ...entonces... ...tenemos que elegir... ...un poquito... ...para ambos públicos... ...al igual que también... ...tenemos que estar acorde... ...en la temporada que estemos... ...y en verano... ...que siempre suenan cosas... ...más... ...más moviditas... ...que en invierno... ...totalmente... ...la canción del verano... ...eh... ...y además... ...es una gran idea... ...¿no?... ...intentar contentar... ...a todo tipo de público... ...porque hay grupos... ...duos... ...los cantantes... ...lo que sea... ...que se... ...limitan a cantar canciones... ...para un determinado... ...o sea... ...mayores... ...o sea... ...yo sé que es imposible... ...tener contento... ...a todo el mundo... ...siempre... ...vas a tener que... ...que ceder un poco... ...pero... ...siempre intentamos... ...más que nada... ...que el público... ...esté a gusto... ...y por eso... ...tenemos un abanico... ...bastante grande... ...para que la gente... ...siempre tenga... ...estupendo... ...pues vamos a elegir... ...ese abanico... ...que canción... ...bueno... ...yo solo no llevo... ...la voz cantante... ...así que en esta también... ...me acompaña Borja... ...y vamos con un medley... ...de La Guardia... ...ah mira... ...bien... ...tu amor... ...de una seria relación... ...no quiero robarte... ...el corazón... ...yo no quiero... ...que llores por mí... ...cuando no esté... ...junto a ti... ...y ahora préstame... ...y atención... ...tan solo... ...lo quiero... ...tu calor... Nena déjate arrastrar... ...esta noche nunca acabará... ...no tengas miedo a despertar... ...no me busques por el viejo bar... ...ni me sigas al andar... ...tus huellas... ...el viento las borró... ...tan solo... ...quiero tu calor... ...y cuando brille el sol... ...te recordaré... ...si no estás aquí... ...cuando brille el sol... ...no olvídate de mí... ...y cuando brille el sol... ...te recordaré... ...si no estás aquí... ...cuando brille el sol... ...no olvídate de mí... ...y cuando brille el sol... ...te recordaré... ...si no estás aquí... ...cuando brille el sol... Y olvídate de mí Y cuando brille el sol te recordaré Si no estás aquí Cuando brille el sol Y olvídate de mí Háblame de tu oscura habitación De tus noches sin dormir De tu calor Llámame Y a tu lado yo estaré No me preguntes quién soy Pues no lo sé Puedo perderme en el alcohol Y dibujar un corazón Fingir que existe alguien más Que ahora ocupa tu lugar Mil calles llevan hacia ti Y sé que tengo que elegir Mil calles llevan hacia ti Y qué camino hay de seguir Y cuando brille el sol te recordaré Si no estás aquí Cuando brille el sol Y olvídate de mí Pues bueno, en las voces de Anakenia Suárez y Borja Santana hemos escuchado un tema de La Guardia también bastante conocido Entonces, testigo de lo que está sucediendo aquí en nuestra emisora Es Agustín Pérez Que es su director de la página Telden Fiesta Él está plasmando en DVD Como he dicho, todo lo que está sucediendo aquí Y esto mañana ya estará en la página de Telden Fiesta Como alrededor de las 11 de la mañana ¿No es así, Agustín? Ya sí, nos está diciendo que sí También aprovechamos para saludar a su director Y últimamente, pues, por causas ajenas a su voluntad Pobre, pues, ha estado Pachuchillo Más que Pachuchillo, pero bueno Ya hoy hablé con él precisamente Y la verdad que lo encontré bastante animado, Agustín La verdad que sí Pues ya les digo que mañana A partir de las 11 de la mañana Todo esto que está sucediendo aquí Lo podrán ustedes visionar en Telden Fiesta Y además podrán comprobar lo que hemos dicho De la belleza de Anakenia Esa es roja de aquí Espero que Borja no se enfade ¿Qué les iba a decir? Continuamos, ¿no? Vamos ahora con los demás Vamos a hacer un temita algo más juvenil Algo de los 90 Ya ha pasado ya bastante tiempo Pero seguro que muchos de los oyentes Se acuerdan de este tema de Jarabe de Palo En la vida conocí mujer igual a la placa Coral negro de La Habana Tremendísima burlada Cien libras de piel y hueso Cuarenta kilos de salsa Y en la cara dos soles Que sin palabras habla La flea que duermen en la piel y hueso Y así el hambre engaña Y cuando cae en la noche Baja a bailar a la tasca Y bailar y bailar y tomar y tomar Una cerveza tras otra Pero ella nunca engorda Pero ella nunca engorda Por un beso de la flaca Yo daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Por un beso de ella Por un beso de la flaca Yo daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Moje mis sábanas blancas Como dice la canción Recordando las caricias Que me brindó el primer día Y en la fresco de cajas Me dormirás un ladito Porque Dios esta flaca A mí me tiene loquito A mí me tiene loquito No, 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 no Por un beso de la flaca Yo daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca Yo daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca Yo daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Que la acompaña Además con un tema Muy popular De los 90 Como bien ella ha dicho Que es la flaca De Jarabe de Palo Un gran éxito Del grupo ¿Qué les iba a decir? Tema de grabaciones O esto La cosa hoy en día Está La cosa apretadita Como para estar grabando La verdad que sí La verdad que tenemos Pocas oportunidades Y gracias a lo que nos va Saliendo poquito a poco Que más o menos Pues nos vamos moviendo Vamos conociendo gente Que siempre está dispuesta A ayudarnos Y de eso es lo que Nos vamos agarrando A ir poquito a poco Porque no nos queda otra Seguir día a día Ensayando Fines de semana Como podemos Y a por todas Sí, porque además Hoy en día Las grabaciones Yo te hablo Con conocimientos de causa Que los artistas Tenemos que vender Nosotros mismos Si grabamos algún disco Aparte de financiarlo Nosotros Tenemos nosotros Que procurar La venta Nos quedamos donde estamos Poquito hay que hacer Con respecto a eso Porque ya las casas Discográficas No apuestan por artistas Es una desgracia No sé si cambiarán Los tiempos Yo siempre digo Que esta crisis Empezó fuerte En el mundillo artístico Aunque después hablaban Del tema inmobiliario Y demás Pero yo creo que El mundo artístico Fácilmente Finales de los 80 Principios de los 90 Ya empezó A flaquear el tema Aprovechando El título de la flaca La verdad que sí Que es una pena Y sobre todo Lo que más pena da Es que con la Gran cantidad De artistas canarios Que hay aquí en las islas Tengan que irse fuera A programas como La Voz O programas musicales Para poder triunfar La verdad que es una pena Habiendo la buena base Que hay Y tanto Que es una voz Y ya no solo eso Aquí surge Muy a menudo El hecho De las contrataciones Desde aquí Que los artistas canarios Pasan muchas veces Me refiero A organismos oficiales Que pasan olímpicamente De los artistas canarios Y tiran de artistas De fuera Que yo no tengo nada En contra de ellos Pero si hay artistas En la tierra Hay que darles salida Y la oportunidad De actuar En los diferentes eventos Que se organizan En toda la isla A lo largo De toda la isla De toda la isla Solo en Telde Creo que Alguien comentaba Que se celebran 72 fiestas Solo en un municipio O sea Que aquí hay fiestas O sea que De verdad que sí De verdad que sí Hay algún Aunque hayamos hablado De que hace Diferentes temas Pero Ustedes en algún ritmo Inciden más No sé Que podría ser A lo mejor Un tema slow rock Un rock Nada de eso A mí siempre me ha gustado A mí siempre me ha gustado Y siempre tiramos más bien Por un pop Un pop rock Un estilo más bien De los 90 De los 80 Siempre me ha gustado más eso Incluso ahora estamos trabajando Con una lupita orquesta Que somos casi pioneros Junto con otro Un maestro mío Que es para mí Mi tío Como lo llamo yo Que es Carlos Elteja Y estamos ahora mismo Con una lupita orquesta Que es un loop Que se utiliza normalmente Para los ensayos Y todo Y es una pedalera En la que yo puedo grabar Tanto baterías Bajos Otra guitarra Y parece que hay una banda Cuando realmente somos dos Que es como Hoy las ciencias Las ciencias adelantan Que es una barbaridad Que sí Bueno El mundo electrónico Los ordenadores Y demás Se crean Unas orquestaciones Impresionantes A lo mejor con tres o cuatro instrumentos Estamos en crisis Y ahora mismo Tenemos que multiplicarnos Los que estamos Nos multiplicamos por ocho Ella ni nos pide nada Ni nos pide agua Ni se queja Porque te va a cantar Ella actúa con nosotros Y después a su cajita Y mira No es que hay que agudizar En tiempos de crisis Hay que agudizar el ingenio Eso está clarísimo Y tanto en este campo El campo de la música Como en cualquier otro campo Pues vamos con alguna otra Cancioncita Esta noche Va dedicado a ustedes El programa Hombre Nosotros le agradecemos Que se nos dediquen En estos momentos Y como somos gente joven Pues vamos a dedicar Esta canción A toda esa gente Está por ahí A partir de los 15 años Que están pegados A la radio Casi todo el día Y esta es una canción Muy moderna De Luis Fonsi Que salió hace muy poquito Y seguro que este verano Va a estar dando caña Así que corazón en la maleta Ya me cansé De tu tornillo suelto Me atraganté El caramelo envuelto No puedo más Con tanto sube y baja Cerca de ti Estoy en desventaja Ya me aprendí El cuento de memoria Y a recorrido Toda tu trayectoria No cambiarás No cambiarás El mal no tiene cura Me marcho en paz Te dejo con locura Que yo me voy Adiós Me fui Y no me importa Nada me detiene aquí La vida es curta En avión Por tren Por mar Por lo que sea Si feliz te habré perdido La pelea Tú quedas con mi firma En la libreta Yo me llevo el corazón En la maleta Ya me cansé La piedra en el zapato Ya me olvidé El nombre de tu gato Sordo Sordo Quedé De tanto Pantaleo Me marcho hoy En paz Te lloro Y creo Y yo me voy Adiós Me fui Y no me importa Nada me detiene aquí La vida es curta En avión Por tren Por mar Por lo que sea Si feliz te habré perdido Una pelea Y te quedas con mi firma En la libreta Yo me llevo el corazón Yo me llevo el corazón En la maleta Que yo me voy Adiós Me fui Y no me importa Nada me detiene aquí La vida es curta En avión En avión Por tren Por mar Por lo que sea Si feliz te habré perdido Una pelea Y te quedas con mi firma En la libreta Yo me llevo el corazón En la maleta Estupenda La canción esta Muchas gracias De todas formas En un determinado momentito Me pareció una línea De La quinta estación Un poquito Y además que A mí particularmente Siempre que puedo Delga Borja De meter alguna canción De la quinta estación Me encanta Me gusta mucho ese grupo Me estaban diciendo De control Que se están recibiendo llamadas Felicitándoles Por la Por la actuación Siempre tenemos La verdad que tenemos Bastantes oyentes Y cada semana Nos llaman Eso Se está oyendo Estupendamente Desde fuera Lo han dicho también Y eso bueno Bueno para nosotros Es un orgullo Y también invitamos A todos los oyentes Que si quieren Nos pueden seguir A través de nuestra página De Facebook Buscando Clave de 2 El 2 con numerito Y ahí sabrán Donde estamos Todos los fines de semana Podrán ver fotos Vídeos Y además Si mañana Agustín Tiene ya el vídeo Pues podrán ver Esta magnífica Entrevista Que nos están haciendo Ahí en Radio Pues mira Estupendo Entonces ya lo saben Los oyentes Repite la página Clave de 2 El 2 con numerito No se olviden Que después no aparecemos Y se creen Que les estamos mintiendo Clave de 2 Pues muy bien No solemos dar paso Porque algunos oyentes Piden entrar Porque lo hemos hecho En alguna ocasión Y se nos comen Los oyentes del programa Bueno Pero si quieren Pueden mandarnos Un mensaje Por la misma página Ah pues vale Y nosotros A la página Y les pueden Felicitas Muy orgulloso Estupendamente De esta forma Damos la gracia A todos estos oyentes Que están llamando ¿No? Actuaciones Últimamente O próximamente O Ahora mismo Estamos actuando Casi todos los fines De semana Poquito a poco Pues nos van saliendo Cosas casi todas las semanas El lunes Ya está el teléfono sonando Yo me encuentro Ahora mismo estudiando Y estoy en fase de exámenes Así que de momento Me necesito Dos fines de semana De descanso Así que Vamos a tomar Por mi bien estudiantil Que la cosa está Bastante apretada Y hay que aprovecharla Y a partir de ahí Pues a partir de junio Al 6 Nos podrán ver en Valle Seco En una noche abierta Que se va a hacer Que animamos a todo el mundo Que suba para arriba Con este tiempo Que se está presentando El viento Se lo lleve para arriba Y que disfruten esa noche Estupendo Pero Valle Seco Que es alguna noche Dedicada En el mismo pueblo En la zona centro Donde están todas las tienditas Pues una noche Dedicada a los comercios Que son los que están Dando la cara por la economía Y lo están pasando Total ahora mismo Sí, sí, si no hay Que la verdad Que hay que entusiasmar Al pueblo Y al público Que asista Y que compre alguna cosita Que siempre es importante Si la que lo pasa bien A ver si la cartera Se va abriendo Entre el dinero Y las compras Siempre es bueno Más Música Esto ya es algo más especial Y esto lo presenta Borja Ya queríamos Antes de De ir terminando Ya con todas las canciones Todo el repertorio Queríamos presentar Un tema nuestro Compuesto por nosotros Ya lo presentamos nosotros En La noche de cantautores En la noche de cantautores Y Con otros compañeros Y Se llama Día buenos Día grises Nuestro primer tema Es como Nuestro hijo Ahora mismo Lo tenemos Cogidito de la mano No lo sabemos Presentar mucho Por ahí Pero Porque somos Muy perfeccionistas Queremos siempre Lo mejor Incluso Queremos seguir mejorándolo Sabemos que Una canción Por mucho que tú Lo hagas una vez Siempre vas a ir Añadiéndola A partir de lo De lo que vas aprendiendo Y lo que la música Te va enseñando Se lo vas añadiendo Como un hijo Que tú le vas enseñando A partir de lo que vas aprendiendo Y cómo lo fabricas Vamos allá A decirlo así Partes de Melodía Música O Confesionas una letra Y yo Es como Es como la canción La película Tú la letra Y yo la música Él ha dicho Que somos los padres Muy bien Yo soy la madre del tema Y el padre Yo pongo la letra Y la música Así que Está todo un 50% Pero normalmente Por suerte También estamos muy compenetrados Y Y siempre Para la hora de trabajar Tenemos una idea Nos marcamos una idea Unos ritmos Unas pautas Y ya a partir de ahí Trabajamos los dos Incluso muchas veces Ella me enseña una línea Un verso Y yo más o menos Intento imaginármelo Me la estructuro Y intento plasmar Sí Es que algún compositor Que hemos tenido por aquí También nos han explicado Que muchas veces Las letras Que confecciona Les dan la música Porque ella la lleva De la mente Es que depende Incluso mucha música También te da la letra Es que Es lo que te nazca Por eso es componer O sea Y siempre Tienes que intentar Componer Contento Tienes que intentar Componer alegre Porque son las canciones Que ahora mismo Vamos Tienes que Este tema también Pues Nace de la motivación La música No es un camino de rosas Sino una cuesta Y muy inclinada Y hay que irla trabajando Y es por eso Y es por eso que este tema Pues nos enseña A ver la realidad Que en la vida Pueden haber Como dice el título Días muy buenos Y días grises Pero compensarlos un poquito Aprovechar esos momentos buenos Pues vamos a escuchar esa letra Y esa música A ver ¿Qué tal? Desde el día en que nacemos Nos enseñan a luchar Pero no comprendemos Que esta vida se arriesga Creemos tenerlo todo Hasta ver la verdad Y ahí descubrimos La maldita realidad Que esta vida consiste En días buenos Días grises Que la vida es más difícil Que cuando la conociste Que la vida es más dura Si la miras a oscuras Que esta vida consiste En días buenos Días grises Ni los buenos Son tan buenos Ni los malos Son tan malos Solo debes mirarlos Como si no fueran extraños Compartir una sonrisa De esas que alegran tu día Ser feliz cada momento Disfrutar de la alegría Que esta vida consiste En días buenos En días buenos Días grises Que esta vida es más difícil Que cuando la conociste Que la vida es más dura Si la miras a oscuras Que la vida consiste En días buenos En días buenos Días grises Na, 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 na Son unos buenos consejos Los que dice la canción Eso es así Vamos un momento a escuchar Un poco de la sintonía Agustín Y continuamos enseguida Por lo visto Me avisan de control Que tenemos una llamada telefónica En este caso De nuestro director David Hachuel Hachuel Que por lo visto Ya salió de esa reunión Importante reunión Que tenía esta tarde noche Buenas noches David Buenas noches Querido compañero Paco Peña Querida audiencia Efectivamente En estos instantes termino Y venía escuchando En el coche Pues Esas voces Esas voces Que Maravillosa De Ana Kenia Y de Borja Creo no equivocarme Este Dúo Extraordinario Yo Sinceramente Quiero felicitarles De 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 todo corazón Felicitarles Desearle Los mayores éxitos Y además Ana Kenia Es de esta Persona Que le hemos Tomado mucho cariño En En la radio Especialmente En nuestra asociación La asociación ACA En el grupo ACA Desde que la Hemos conocido Y cuantas veces Hemos Vamos Requerido Su 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 presencia Como cantante En En Cualquier lugar Nunca Jamás Ha dicho Que no Ha estado Ahí Aparte A mi me admira De ella Esa forma De hablar Esa educación Esa corrección Ese saber Ese saber estar Y eso Yo Lo valoro Mucho Sinceramente Yo Desearle Repito A este dúo A Borja Y a Ana Kenia Que lo conocimos Precisamente A Borja Con ella En una Ya ella La conocíamos Antes En una En un festival Que Que se celebró Y que no quiero Ni recordar Lo que ocurrió Aquella noche Porque Con los micrófonos Curiosamente Cuando Ana Kenia En el momento Que salía A cantar Pues El micrófono Inalámbrico Se quedó Sin pilas Y ella Y como Los grandes Artistas Dice Bueno Estoy en el escenario Y tiro hacia adelante Y Borja Se portó También De maravilla También Me daba Además Mucha paz Mucha tranquilidad No te preocupes Tranquilo Que salimos Hacia adelante La verdad Que eso les honra Hombre Por Dios Y yo De verdad Que les denos Un gran cariño Que les deseo Lo mejor Lo mejor A este dúo Que le agradezco Que esta noche Esté ahí En nuestro En nuestro Programa Dicho esto Saludar Como no Cariñosamente A nuestro compañero Jonathan Montesioca A los tres Agustines Agustín Vega Que esta ahí En la parcela Técnica Nuestro compañero En las tareas Musicales Agustín Pérez Que esta ahí Con su cámara En ristre Como siempre Y como no A mi querido amigo Y compañero Agustín Cabrera Director de Telden Fiestas Pues ya se que Acabo de escucharte Que se va recuperando Mucho Y bastante bien Pues yo Me alegro muchísimo Me alegro muchísimo Y bueno Querido Paco Peña Agradecerte Profundamente El que esta noche Esté ahí Solito Un abrazo Para ti Para el querido Compañero Antonio Que te lleva Y te trae Un abrazo muy fuerte Sé que también Nos escucha Y bueno Disculpar Pedirle disculpas A nuestra audiencia Por no poder Estar hoy Ahí Con ustedes En la radio En vivo Y en directo Pero bueno Si Dios quiere El próximo lunes Estaremos Así que Muchísimas gracias Paco Peña Felicidades A todos Te digo una cosa Ana Kenia Me ha hecho recordar Esta noche A Ángeles Esta gran artista Nuestra también Del grupo acá Por ese señorío Por esa educación Por ese saber estar En el escenario Por esa forma De transmitir Tan extraordinaria Yo siempre digo que Hay bellezas Por fuera Y por dentro Y estas personas Que yo he citado Tienen esas cualidades Son bellas por fuera Y bellas por dentro Por esa educación Ese respeto Y ese saber estar Y que triste Que triste Que se celebren Muchos eventos En muchísimos lugares De nuestra isla Y que no tengan en cuenta Artistas Como la copa de un pino Como en este caso Ana Kenia Y Borja Ese dúo maravilloso Es una verdadera pena Que se invierta dinero Fuera De nuestra isla Y que no valoren Lo que tenemos aquí Que son artistas Repito Extraordinarios Artistas Como la copa de un pino Nada más Un abrazo muy fuerte A todos Feliz noche A nuestra audiencia Y el lunes El lunes más Te dejo Paco Peña Gracias David Porque vamos a llamarle Tu crónica Y será hasta El próximo lunes Gracias Nosotros continuamos aquí Con los artistas invitados Y ya estábamos hablando De ir terminando Las canciones Porque la verdad Que han hecho Algunas esta noche ¿No? Sí Hemos hecho casi Un repertorio Y un mix Pero también Darles las gracias A David Que sabemos Que aunque no nos puede contestar Nos está escuchando Que muchísimas gracias Que el afecto es mutuo Y así que Ya sabe Que cuenta con nosotros Siempre que quiera Ya contaba conmigo antes Ahora cuenta con uno más Así que Sin problema Ahí estaremos Porque la gente Que está cuando uno Lo necesita Pues se merece Que esté siempre cuidado Y David Es una de las personas Que tenemos ahí Estupendo Te doy las gracias En nombre de David Y bueno Y mía Que también Soy directivo del grupo Pues nada Vamos a ver esa canción Que iba Con la que vamos a cerrar Vale Pues bueno Para que no se diga Que los canarios Somos algo aplatanados Vamos a hacer una cancioncita En inglés Es una canción Versionada Por muchísimos grupos Y como no Seguro que se la van a saber Así que Esperamos que terminen La noche del jueves Bastante animada Con esta canción Con esta canción Cuando la noche Ha llegado Y la estrella Y la luna Y la luna Está en la luz Como la luz No voy a llorar No, 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 no No voy a llorar Sí, solo No, 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 no Tomás por tú Si el cielo se caerá El fío es una gran vista Y la montaña se ideas wheat a la boda I won't cry, no, 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 I won't cry Just alone and rest and stand by me So darling, darling, stand by me Oh, I stand, stand by me Oh, stand, stand by me Oh, stand, stand by me Oh, darling, darling, stand by me Oh, I stand, stand by me Oh, stand, stand by me Stand by me Estupenda el pase de este dúo magnífico, clave de dos, con número, como dicen ellos, formado por Ana Kenia Suárez y por Borja Santana. La verdad, chicos, que ha sido un placer haberles tenido esta noche aquí. El placer nuestro, espero que esto sirva para que se les abran más puertas, que les llamen para actuaciones y si son cobrando mejor todavía. No sé si es más complicado en esta época, pero vamos a ver. Pero que es así, la cosa está así. Si quieren ustedes añadir alguna cosa. Agradecer a todo el equipo, porque la verdad es que desde que entramos parece que ya es nuestra casa. O sea, estábamos súper cómodos fuera y nos sentimos cómodos aquí dentro. Y un placer que saben que cuentan con nosotros para lo que necesiten. Que todo, esto es un barco ahora mismo y todos los artistas y todo el mundo que está codo con codo, estamos remando hacia el mismo rumbo. Y ahora mismo yo creo que todos estamos muy juntos, muy unidos y vamos a poder contra todo. Estupendo. Además, las personas que miran de frente como tú haces, Borja, para mí son sinceras. O sea, así que gracias. ¿Y tú, Ana? Bueno, yo qué más decirles que Borja, que estamos súper agradecidos de que cuenten con nosotros, no solo ahora, sino en cada ocasión que ustedes quieran. Y cómo no, pues a todos esos oyentes que si se quedaron con ganas de más, pueden seguirnos en nuestra página, como he dicho dos mil veces en el programa. Que además se enteran de cuándo actuamos y si les gustó, pues ya saben, se vienen y aprovechan esas noches que están en casa ahí con la mantita, pues salen ahora en veranito y las disfrutan. Estupendo. Además, ya han podido comprobar los oyentes que hacen una variedad de canciones que pueden quedar muy bien en un espectáculo, ¿no? Además, este cierre con el Stand By Me en inglés de F. King, es esta, ¿no? Ben E. King. Ben E. King. Y entonces, pues bueno, importante, es un sello importante, ¿no? Terminar con esta canción. Gracias, muchachos. Y a nosotros nos vamos a ir despidiendo, ¿vale? Comentarles a todos que estaremos de nuevo aquí el próximo lunes. Y esta noche estuvo con nosotros desde el panel de control, como siempre, Jonathan Montes de Oca González, coordinadora del programa Inma Valido, nuestro compañero en la parte musical, Agustín Vega. También director de la emisora, Domingo Montes de Oca Villegas, y subdirectora, Sonia Ester González Miranda, que aparte de su directora, es compañera también de programación. Estuvo con ustedes Paco Peña. Un saludo muy efusivo para todos. Que pasen un feliz fin de semana y será hasta el próximo lunes. Paco Peña. Paco Peña. Paco Peña.